¿Qué es la recomendación para aumentar la felicidad? 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 Lo van a ver a lo largo de su vida, cada vez el tiempo es más escaso, cada vez tenemos menos tiempos para las cosas que nos gustan, para los hobbies o para pasarlo con la familia o tiempo para uno, tiempo para leer, tiempo para escuchar la música que le gusta, tiempo para salir a caminar, dense tiempo. Eso es algo que aumenta de manera importante la felicidad individual.